Hola y muy buenas a todos amigos de Youtube, soy Iro80 y para esta ocasión os traigo un nuevo juego de la editorial DLP Games y se trata del juego Cytrus. Es un juego de Jeffrey de Allers que ha estado durante un tiempo que no se podía conseguir pero ahora se ha vuelto a reimprimir y aquí os traigo la video reseña para que veáis de que trata el juego. El tema es que somos unos agricultores en el juego que vamos a intentar ampliar nuestras plantaciones de cítricos, naranjas, limones, etc. e intentar mediante esa ampliación de las plantaciones conseguir puntos de victoria. Para ello tendremos también que cosecharlo para conseguir dinero, ese dinero nos va a permitir conseguir más losetas ya que es un juego de losetas, ya lo veréis. Y estas losetas pues podremos de nuevo utilizarlas para o bien empezar una nueva plantación o ampliar las que ya tengamos. Es una portada bastante chula, con unos colores cálidos como es aquí, un atardecer, a mi me encanta. Vamos a darle la vuelta a la caja y como siempre pues tenéis aquí una breve explicación del juego, un poco de lo que trata. Dice que es un juego top para dos jugadores, aunque podemos jugar de 2 a 5, una duración aproximada de 50 minutos y a partir de 10 años de edad. Bien, pues vamos a proceder a la apertura de la caja. Así que vamos a ello. Vamos a retirar el plástico. Para ver el contenido de esta caja. Bien, pues abramos, quitemos la tapa y vamos a ver el contenido. En primer lugar tenemos una serie de bolsitas zip para guardar los componentes, que siempre vienen bien. Aquí tenemos una más pequeñita. Estos serán nuestros personajes en el juego, nuestros agricultores. Un color para cada jugador, como siempre, madera muy buena, bastante gruesos. ¿Qué tenemos por aquí más? Tenemos también otra bolsita zip. Una bolsa de tela para guardar las losetas. Con una estampada aquí que podrá gustar más o menos, ¿vale? Pero bueno, es práctica. Tenemos un libro de reglas que viene en tres idiomas, alemán, inglés y francés. Creo que de momento no están las reglas en español traducidas en internet, ¿vale? Pero bueno, son reglas muy sencillas. Ya veis que son dos, tres, cuatro, cinco, seis páginas. Aquí ya viene el siguiente idioma. Con lo cual, muy sencillas de entender. Planchas. Que hay bastantes, por lo que veo. Tenemos aquí la primera. Vale, estas son las losetas de nuestras plantaciones. Pues las amarillas harán las veces para los limones, etc. Cada una en su color. Una serie de losetas especiales también hay ahí. Aquí tenemos el tablero donde irán las losetas y tendremos que irlas cogiendo. ¿Vale? Tenemos más planchas por aquí, con más plantaciones. Hay bastantes. Y esta es la última. Ahí la tenéis. Ahí podéis ver un poquito el grosor. Que están bastante, bastante bien. Son bastante gruesas. Estos son los tableros de los jugadores. Tendrá que haber cinco, efectivamente. Ahí tenemos el verde, el rojo, el azul. Y a la vuelta. Tienen el detalle del título del juego. Vamos a ver más componentes. Sí, este es el último. Y se trata del tablero de juego. Voy a retirar la caja. Un tablero de cuatro alas. ¿Vale? Donde iremos colocando nuestras losetas. Viene impreso en dos caras. No sé cuál es cuál. Creo que una es la versión familiar. Y otra la versión estándar. Creo que esta es la estándar. Porque tiene más... O a mi parecer tiene más... Más casillas. ¿Vale? Y una versión más sencilla y más corta. No más sencilla, sino más corta del juego. Como digo, para una versión familiar. Bien, pues vamos a pasar a ver los componentes.